Buen día. Bueno, antes que nada, te voy a preguntar si definitivamente, ya esto lo adelantaste la semana pasada, pero para corroborarlo, el partido con Colón está postergado por el día 10 de Copa Argentina. ¿Tenés pensado después de ese partido algún otro amistoso o ya directamente se abocan al inicio del torneo? Sí, lo suspendimos ayer con la confirmación de Copa Argentina el día miércoles. Si el torneo arranca en la fecha estipulada, no va a ser más amistoso. Si se atrasa, seguramente haré uno más. Dos cortitas. La primera, ¿tenés alguna información respecto a la posibilidad de que la gente de Newell pueda ir a este partido? Si sabés algo, todavía estás aguardando la oficialización. Y la otra tiene que ver con el equipo. Si bien falta un poquito menos de una semana, ya hay una base. Preguntarte si el equipo que paraste ayer con Talleres en gran parte va a ser el que inicie la Copa Argentina y en el caso de que Formigliano y Moguilagui estén recuperados y alguno de los dos tiene chance de estar frente a Borón. Bueno, primero ojalá pueda ir la gente porque son partidos definitivos y el apoyo de la gente de Newell siempre es masivo y es bienvenido. Pero ya realmente no sé si se podrá contar con el público nuestro. Y con respecto al equipo, sí, venimos trabajando sobre la misma base. Vienen bien. Dosificamos a Diego, Mateo, ayer 40 minutos, pero vienen trabajando bien. De no medir al inconveniente va a ser el equipo que va a arrancar. Falta mucho todavía, pero bueno, es lo que tenemos en mente. Independientemente de la evolución del Chirito Moguilagui y de Formigliano. Porque creo que no van a llegar con los minutos necesarios para esta clase de partidos. Pero después, si no pasa nada raro, va a ser el equipo. Si bien todavía faltan algunos días, ¿cómo fue para vos como entrenador y el grupo de la pretemporada? Bueno, con ese viaje a México, con los amistosos aquí en la zona, con nombres que llegaron, con decisiones que tuvieron que tomar, digamos que a modo tal vez de iniciar un balance, ¿estás conforme, estás contento? ¿Cómo vivís? Sí, estoy muy conforme con lo realizado por los jugadores. Pudimos disimular ese viaje a México, nosotros veníamos trabajando muy bien y ese viaje a nosotros nos interrumpió en cinco o seis días las cargas que veníamos trabajando. Se atrasó el torneo, modificamos esa parte de la pretemporada, suspendimos a amistosos, levantamos carga esa semana para recuperar lo que habíamos perdido. Y estamos contentos con la gente que llegó, estamos contentos con la pretemporada que se está haciendo, con la intensidad con la que se hizo, la verdad es que está dentro de los parámetros trazados y después va a depender todo desde el inicio. El arranque es fundamental y si nosotros nos encuentran como nos encuentran en este momento, vamos a tener más chances. Diego, contanos del amistoso de ayer que no pudimos ver, más allá del resultado, ¿qué te dejó desde el juego justamente este cotejo? Bueno, el equipo se vio con una intensidad distinta, previsible, con una intensidad distinta a lo de Rafaela. Nosotros con Rafaela habíamos llegado con cargas altas, muy parecido a lo de Dubla, con una presión alta, un equipo intenso y que cuando la tiene, hay jugadores de muy buen pie, la manejan bien. Contra un rival, realmente, un equipo que se está armando muy bien, como Talleres, un equipo intenso, un equipo típico de Cuelca, donde tiene una presión alta. Y fuimos inteligentes a diferencia de otro partido, cuando teníamos que pegar, pegábamos, cuando teníamos que jugar, jugábamos. Diferenciar eso de presionado a presionar, es importante entender eso. Cuando un equipo te da presión alta y uno la puede saltar, automáticamente le transfieren la presión a ellos. Así que, contentos por lo dado, son solo partidos de pretemporada, Tati, pero bueno, siempre ganarlos y mostrar un buen nivel es mucho mejor que no hacerlo. Recién hablamos con el presidente, que está contento, conforme, y satisfecho con lo que está viendo, pero da la sensación de que ese zaguero, que por ahí se necesita, que pediste, y ese séptimo refuerzo, hoy no está cerca de llegar. Si bien hay tiempo para que cierre el libro de pases, ¿qué expectativas tenés con Vega, o con algún otro futbolista que pueda llegar a rival? Nosotros lo vamos a buscar, yo dije, porque soy consecuente a la idea. Nosotros la tranquilidad que tenemos es que estamos viendo un alto rendimiento en muchos futbolistas, que se han recuperado en esa posición. Entonces es una tranquilidad. Que hoy lo encuentre a Domínguez, de la manera que se encuentra, para nosotros es un refuerzo. Porque Sebastián está muy bien, lo mismo que Nehuen, y eso es muy bueno para ellos y para el grupo. Bueno, el fixture casi para salir campeón. Yo lo hablaba con el cuerpo técnico. Nosotros cuando asumimos en Nehuen, los partidos que nosotros a priori decíamos, bueno, son los partidos para salir, fueron los más complicados para nosotros. Y los partidos que nosotros veíamos, bueno, estos son los que realmente fueron los que nosotros pudimos resolver, o que estuvimos más cerca de resolver. Llámese clásico, llámese huracán, ateo de Tucumán, estudiantes. Y donde creíamos que nosotros íbamos a encontrar el oxígeno para poder levantar, es donde más nos costó. Llámese argentino junior, temperley, rafaela. Entonces creo que esa es una buena enseñanza para nosotros, hay que hacer una buena lectura de eso. Seguro que es un arranque donde nos encuentran con equipos que están necesitados y que si nosotros lo sabemos utilizar, lo podemos volcar a favor nuestro. Si nosotros menospreciamos la situación o creemos que la resolvimos, vamos a estar en problema como nos sucedió el torneo pasado. Después nos metemos en una racha donde son las lindas, o sea, partidos con equipos grandes de ahí domingo a domingo. Diego, da la impresión que los refuerzos que llegaron tuvieron una adaptación llamativamente rápida. Si es así, ¿a qué se debe? Al grupo. El grupo permite eso. Al conocimiento de los chicos que llegaron, muchos que tienen hacia el cuerpo técnico, Amoroso los conoce, Moiragui los conoce, Prediger me conoce a mí de cuando yo fui ayudante de Sencini en Colón. Bueno, después vino Mauro Matos y Facu Quiñón, dos chicos de una nobleza muy grande, se adaptaron muy rápido al grupo, eso lo permite el grupo, lo permite la clase de futbolista que fuimos a buscar. Gente con mucha gana de venir a Ñubes, gente comprometida a la situación, al lugar que vienen, y bueno, es una tranquilidad que elegimos bien no solo del futbolista que juega bien, sino de buenas personas, que eso es fundamental para armar un grupo con aspiraciones. Bien, ¿cómo te va? Te pregunto por Figueroa, jugador que, bueno, estaba con una molesta en el sol y usted no entendió, ¿en qué condiciones está ahora? Hoy tenemos a todos los jugadores a disposición. Estuvieron en el alta el día de ayer, están todos, salvo, perdón, salvo Seba D'Angelo, que está recuperándose de un desgarro de gemelo, los otros futbolistas... Escobar, Escobar bien. No, bien, todo a disposición, o sea, están todos con alta. Ahora empezamos a trabajar con cargas más intensas para poder nivelarlo y llevarlo al rendimiento que esperamos nosotros. Volviendo a la pregunta, hablaba uno del colega que hablaba del calendario, ¿está la posibilidad de un clásico rápido por Copa Argentina? ¿Te pusiste a pensar? ¿Está en el medio, medio estorbando, se puede decir? No, es una copa que está programada y que si tenemos, si nosotros pasamos y lo hace central también, nos enfrentamos, porque el calendario lo marca así. y no tengo ninguna duda que nos va a encontrar preparados, porque ya hicimos una pretemporada larga, estamos en muy buenas condiciones, así que lo más importante es pasarlo del día al miércoles, que es Morón, y después a lo que viene. Así, objetivos cortos, prepararnos para el primer minuto de Morón y así sucesivamente. Diego, está claro que me vas a decir que van a ir por todo, que van a tratar de hacer el mejor papel posible en las dos competencias, pero es imposible preguntarte, es el camino más corto para obtener un título y de hecho queda un solo cupo para la próxima Copa Libertadores y es ganar la Copa Argentina. ¿Es más seductora, digo desde el arranque, por lo menos esta Copa, que tal vez en cuatro partidos ya estás en la final? Y eso es lo que piensan todos los equipos. Los grandes que no clasificaron a Libertadores ven como una posibilidad cierta el pasaje a una Copa Internacional. Y le sucede a todo. Nosotros no somos la excepción por la grandeza de este club, por un montón de factores que a nosotros nos obliga a tratar de hacer un muy buen papel. Desde el momento que nosotros con San Sinera presentamos el equipo titular, estaba claro que es una competencia paralela al torneo y que la vamos a enfrentar con la responsabilidad que lleva. Así que ojalá podamos hacer una muy buena Copa, ojalá que tengamos un buen arranque, tenemos un plantel con variantes y va a estar en la inteligencia nuestra en el saber en el momento que hay que dosificar si nos encuentra en instancias decisivas. Justamente eso te iba a preguntar. Desde que Newell comenzó a participar en la Copa Argentina de Caña a esta parte, salvo por algún partido de Martino, sos el único entrenador que se sentó y dijo la voy a encarar con la responsabilidad que corresponde. Esa responsabilidad que corresponde significa que vas a poner cada partido independientemente del rival lo mejor que tengas porque entendés que es un título, es una Copa Internacional y que definitivamente te puede llevar a tener un éxito con esta camiseta. Totalmente. De esa manera la vamos a encarar con lo que mejor tengamos a disposición y con toda la atención porque lo indica el momento. Después va a estar, vuelvo a repetir, en la inteligencia nuestra en saber qué jugadores hay que dosificar y qué jugadores tienen que entrar para que no se resienta la estructura o el funcionamiento, perdón, pero sí, sí, al 100 en toda. Antes mencionaste a Seba Domínguez y la gente también se ilusiona mucho con el momento de Nacho, del Gato, jugadores de la casa importantes que tal vez no podían levantar el nivel como están ahora. ¿Qué podés contar sobre esto? ¿Por qué pensás que están así? Porque vienen con continuidad de entregamiento, trabajando muy bien, en una intensidad muy alta y cuando esos jugadores se encuentran en su plenitud física el pie no lo voy a descubrir yo, son futbolistas de excelencia. Diego, teniendo en cuenta la situación física de Formique y Descoco el semestre pasado con lesiones, se piensan casi como refuerzos jugadores que pocas semanas pudiste entrenar desde que tocó hacerte cargo, ahora con una pretemporada ya completa y en un buen momento físico. Nosotros son dos futbolistas de excelencia y si están como están ahora a nosotros nos dan soluciones. Cuando tuvieron alguna merma física se nivelan, pero cuando están al 100 de su capacidad física son distintos. Entonces, nuestra obligación es sostenerlo en ese nivel física y mentalmente y hacerle entender de que son muy importantes para la estructura. Así que a eso apuntamos. De Morón, ¿qué información tenés? Si bien todavía falta y no está confirmado el rival de turno, ¿qué podés esperar o qué podemos ver el próximo miércoles y si van a entrenar penales teniendo un buen de lo que pasó ahora en Copa Santa Fe? La Copa Argentina ya dio muestra que cualquier equipo de una categoría inferior, bueno, creo que han quedado entre 9 y 10 equipos de primera con equipos de divisiones menores afuera. porque es un solo partido, porque todos ven la chance ahí cerca y porque siempre es motivante jugar contra rivales de otra categoría. si nosotros no estamos intensos, si no estamos atentos, si no estamos predispuestos vamos a tener problemas como tuvo Colón con Almagro, Aldo Sibi cuando le tocó creo que no recuerdo si era Dugla o quién y han sucedido muchos, no va a ser, ya dejó de ser sorpresa que el más chico le gana el más grande. Así que va a depender mucho de la predisposición con la que encaremos y con la intensidad. Después se hacen partidos parejos. Yo vi los partidos anteriores que se han jugado a todos le ha costado y no entiendo por qué nosotros vamos a hacer la decisión. Digo, intento apuntar a lo personal porque siempre fuiste muy claro y hubo una incertidumbre lógica con respecto a lo que eran las elecciones presidenciales a este presente a la ratificación a los nombres que llegaron al trabajo que nos contás es de alguna forma un semestre soñado para vos como entrenador el que estás encarando el que estás trabajando por lo menos tuvimos mucha más tranquilidad o sea tenemos a Eduardo y a su gente permanentemente al lado nuestro nos dan tranquilidad nos dieron la posibilidad de incorporar a tiempo los jugadores que la institución podía incorporar y pudimos hacer una pretemporada a la altura con una concentración en Ricardone donde nos atienden de primer nivel con un predio que es de primer nivel y eso nos dio tranquilidad hubo mucha más armonía hubo mucha menos incertidumbre y bueno eso nos dio tranquilidad y la tranquilidad nos permitió poder trabajar de la manera que habíamos planificado y eso hace que hoy nos encontremos en un buen momento vuelvo a repetir comento lo que venimos haciendo después se arranca y ahí lo único que sirve es ganar hasta luego gracias gracias gracias